De la calle, 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 donde yo te conocí. Y porque era frita y buena, un muchacho medio loco, te hizo dueña del diólogo. Y porque era frita y buena, un muchacho medio loco, te hizo dueña del diólogo. Porque era frota y buena, un muchacho medio loco, te hizo dueña del diólogo. Que acostumbran con tu perrito, en tus manos crueles, pintos te liftos, ballatas de pasión, y abandonate el cine del barrio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!